Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Verónica, bienvenidos al canal Un Día Más. El día de hoy vamos a estar pintando un gato negro. Va a quedar hermoso, va a quedar precioso. Y sobre todo porque viene Halloween, entonces necesitamos pintar de ley un gato negro. Entonces si quieres ver cómo se realiza, quédate a ver este video hasta el final. Comenzamos. Ah, y no olviden suscribirse, darle like a este video, comentar en la parte de abajo. Y si tienen Instagram, síganme también en Instagram. Si tienen Instagram, síganme en Instagram porque ahí subo mi portafolio de dibujos. Y ahí pueden encontrar alguna inspiración que quieran para pintar. Ahora sí, comenzamos. Voy a estar utilizando este tipo de hoja que se llama canaleto. Y es hoja o papel para acuarelas. Voy a estar utilizando tinta china en esta presentación, unos pinceles. Y también voy a ocupar acuarelas, sobre todo el color negro o gris, lo voy a estar utilizando. Obviamente agua. El agua es infaltable en nuestra actividad. Y bueno, entonces vamos a necesitar agua. Y creo que ya tenemos los materiales reunidos. Solamente enteipamos nuestra hoja sobre nuestra área de trabajo, sobre nuestra mesa. Y vamos a crear el boceto. Yo voy a crear un gatito. Que va a ser un gatito negro. Como ya saben, es mi primera vez utilizando la tinta china. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a crear el boceto, posteriormente tomar un pincel y voy a colocar la tinta china sobre el papel. Para posteriormente rellenar completamente este gatito. Aquí tengo el tono gris y el tono negro que voy a estar utilizando. Y aquí tengo la tinta china. Entonces vamos a comenzarle. Voy a rociar primero unas gotas de tinta china. Y ahora con el pincel comienzo a esparcirlo por todo el papel simulando nuestro gatito. Como mi pincel que elegí es muy pequeño, voy a cambiarlo a uno un poco más grande. Y sí, así fue como fue quedando. Si intentas esto en tu casa, algunos tips que te voy a dar es que la tinta china seca bastante rápido. Entonces ocupamos actuar rápido al momento de ir pintando sobre ella, sobre el papel. Utiliza algún pincel que no te guste tanto porque la tinta china como seca rápido a veces se queda adherido sobre tu pincel. Eso me pasó a mí. Y también el color es muy profundo, o sea, es un negro intenso, intenso. Entonces sí, lo puedes utilizar en dibujos donde quieras que se vea intenso el color, súper negro. Y bueno, así es como fui rellenando completamente a nuestro gatito. Y ahorita van a ver cómo quedó. Obviamente dejé espacios en blanco, sobre todo en el área del ojo, de la oreja y un poquito en la nariz. Pues para que se distinga también esas áreas de nuestro gato. Y ya que estamos pintando, cuéntenme cómo se han sentido, cómo han estado, cómo les ha ido. ¿Ya están saliendo más de sus casas o aún están en casa la mayor parte del tiempo? Platíquenme, déjenme en comentarios, por favor. Y bueno, aquí se ve cómo fui dando un poquito más de detalles. Y ya había elegido un pincel súper delgadito o un poco más delgadito. La verdad me encantó muchísimo pintar con la tinta china. Yo creo que lo volvería a hacer. No es muy fuerte, obviamente, pero sí me gustó. Ahora con un pincel redondo, un poquito ancho, lo que voy a hacer es pintar lo que es la sombra. Esto lo hice con las acuarelas, con los colores que ya les había mostrado. Y listo, así es como queda. Me encanta quitar los tapes del dibujo cuando ya hemos terminado. Como me gustó mucho hacer este tipo de dibujos, lo que hice fue volver a intentar con otro gatito. Y esta vez vamos a hacer uno en una posición diferente. Primero creé el boceto, como siempre, y posteriormente tomé la pintura, o la tinta china más bien, y comencé a rellenarlo. Dejando también espacio en los ojos, en la oreja, para que se distinga esas áreas delgadito. Al final, con un pincel súper, súper delgadito, lo que hice fue crear algunos detalles como los bigotes, esos pelitos que salen en los bigotes. Y bueno, prácticamente eso fue todo. Y sí, me gustó. Como les dije, no es muy fuerte, pero sí me gustó pintar con la tinta china. Cuéntenme, ¿ustedes la han utilizado? ¿La han trabajado con ella? Déjenme en los comentarios también. Y bueno, amigos, hasta acá el video del día de hoy. No me voy a enrollar tanto. Básicamente, esto fue lo que hice pintando con la tinta china. Espero que les haya gustado, que les funcione. Al finalizar con una pluma de acuarelas, puse mi nombre en los dibujos, en las pinturas. Y pues, básicamente eso fue todo. Ahora sí, a decorar nuestra casa de Halloween, sobre todo con arte. Espero que les haya gustado, amigos. Un beso, un abrazo enorme. Y nos vemos en otro video, porque aquí ya llegó Baltasar. Ahora sí, adiós. Bye, bye. Ya, mamá. ¿No? Yeah. ¿No? 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 Gracias por ver el video.